Buenos días, en esta oportunidad les explicaré el cálculo de indemnizaciones. Primero daremos lectura al problema. El 31 de diciembre de 2013 se despidió al conserje que inició labores el 18 de mayo de 2019, devengando un sueldo inicial de 2,800, habiendo tenido aumentos de 100 quetzales a partir del 1 de septiembre de cada año del 2011. Calcule indemnización, aguinaldo solo por diciembre, bono 14, vacaciones, estando pendiente todo de pago. El primer paso es contar los días de inicio de labores a la fecha de despido. Ahí le empezó el 18 de mayo del 2009, por lo tanto colocamos 18 de mayo del 2009 y lo despidieron el 31 de diciembre del 2013. Hacemos una resta y no importa si sale negativo, ya que lo que nos interesa es conocer los números. Entonces aquí salió 4, 7 y 13. Quiere decir que trabajó 4 años, 7 meses y 13 días. Por tal razón, vamos a hacer las siguientes multiplicaciones para convertirlo en días. Utilizaremos el año comercial, reconocido porque todos los meses son de 30 días. Independientemente si son febrero o julio y agosto, pues todos los meses se tomarán de 30 días. Entonces 4 por 360 días, que es el año comercial, nos da 1,440 días. Luego, 7 meses, como estamos hablando de meses, vamos a multiplicarlo por 30 días. 7 meses de 30 días, da 210 días. Y los días que ya están convertidos aquí, pues no necesitan ninguna operación. Sumamos y obtenemos el total de días laborados, desde la fecha que empezó hasta la fecha que fue despedido. Un dato muy importante. El paso número 2 es el promedio de sueldos. El promedio de sueldos se toma de la fecha del mes que fue despedido, en este caso fue diciembre. Y 6 meses para atrás, incluyendo diciembre, sería el primer mes. Entonces, el primer mes que lo despedimos, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto mes para atrás. Como en el problema decía, que él tenía sueldos, obtuvo aumentos a partir del 2011. Entonces, sabemos que en el 2011, en el mes de septiembre, tuvo un aumento de 2,900. En el 2012, tuvo un aumento en el mes de septiembre de 100 quetzales más. Por lo tanto, ya llegó a 3,000. Ahora, en el 2013, durante los meses anteriores a septiembre, él seguía devengando 3,000. Y en el mes de septiembre, aumentaron 100 quetzales y ya obtiene un sueldo de 3,100. Otra manera de verlo es que en el 2011 empezó a trabajar y ganaba 2,800. En el 2012, en el mes de septiembre, en el mes de septiembre, ganó 2,900. Porque en el mes de septiembre le suben 100 quetzales. Política de la empresa, ¿verdad? Ahora, seguimos en octubre, llegamos a enero del 2012 y sigue ganando 2,900. Es decir, que sigue tomando el valor del año anterior. ¿Por qué? Porque hasta en el mes de septiembre le suben otros 100 quetzales. Y seguimos en octubre, llega enero del 2013. Y podemos observar que sigue ganando 3,000 quetzales hasta el mes de septiembre que le suben 3,100. De tal forma que ya tenemos ubicados los sueldos, que en diciembre ganaba 3,100, 3,100, 3,100. Antes de septiembre, que le hagan el aumento, gana 3,000. Sumamos y obtenemos lo que devengó en 6 meses. Luego debemos hacer un promedio, que es dividir este sueldo en 6 meses. ¿Y siempre será 6 meses? Sí. Ahí ya obtenemos el promedio de sueldos. Luego pasamos al paso 3. Que es el cálculo de la indemnización. Esta fórmula siempre va a permanecer. Que es promedio de sueldos, que viene del paso 2, por 14 sueldos que recibe en un año. Siempre será 14. Dividido 12 meses. Para conocer su valor de indemnización. Esta fórmula siempre va a permanecer con ustedes. Promedio de sueldos por 14 sueldos dividido 12 meses. De tal forma que de indemnización recibe 3,577. Importante colocar todos los decimales para tener un resultado exacto. Una vez que ya tenemos nuestro resultado, pues vamos a proceder a conocer cuánto se le pagará por el tiempo que ha estado laborando para nosotros. Tomamos el promedio de sueldos y lo multiplicamos por los días laborados. Se recuerdan el paso 1. Luego que ya multiplicamos lo dividimos dentro de 360, que es el año comercial. De tal forma que vamos a obtener 16,527.35 de la indemnización a pagar. Paso 4. Una vez determinada la indemnización, está contemplado que hay que pagarle lo que le corresponda de aguinaldo y lo que le corresponda de bono 14. Como también calcular las vacaciones. Por tal razón, pasamos a otras categorías. El aguinaldo, la ley del aguinaldo nos indica que se debe calcular del mes de noviembre. El 30 de noviembre, aquí lo voy a colocar, desde el 30 de noviembre de un año hasta... Perdón, desde el 1 de diciembre, desde el 1 de diciembre, 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del otro año. Del 1 de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del otro año. Esa es la forma de calcular un aguinaldo. Entonces, como a esta persona ya le pagamos su aguinaldo y empieza a contar nuevamente desde el 1 de diciembre. Entonces, y lo despedimos en diciembre, por esa razón dice que solo son 31 días. Porque empieza del 1 de diciembre de un año, para el 30 de noviembre del otro año, para calcular el aguinaldo. Entonces, en este caso, como lo estamos despidiendo en diciembre, solo son 31 días que le debemos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es promedio de sueldos por 31 días, que son los que les debemos nada más, dividido 360. Eso nos va a dar el aguinaldo solo por diciembre. Si esta persona hubiera trabajado otro año más con nosotros, entonces su aguinaldo sería este, 3066.67. ¿Verdad? El promedio de sueldos. El promedio de sueldos, hay que recordarlo donde lo tenemos. No hay que perderlo de vista. Promedio de sueldos. Aquí está, miren, promedio de sueldos. No hay que perderlo de vista. Promedio de sueldos. Y ese promedio de sueldos, por 31 días, dividido 360. Y ya obtenemos el aguinaldo por el mes de diciembre. Ahora viene el paso 5, que es el 1-14. El 1-14 se empieza a calcular del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro. A este trabajador le debemos el 1-14 del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces hay que tomar el promedio de los sueldos y multiplicarlo por los días que hay del 1 de julio al 31 de diciembre. Y luego dividirlo por 360, que es el año comercial. Para conocer cuántos días hay de esas fechas, hay que hacer siempre la tabla de los días. 1 de julio de 2013. 31 de diciembre, que fue la fecha que lo despedimos. Aquí pues no tenemos ningún año y le debemos 5 meses, 30 días. De tal forma que hay que convertirlo a días. El año, 0. Por 360, 0. Los 5 días, por 30, 150 días. Y los 30 días, pues no necesitan conversión. En conclusión, ¿cuántos días han pasado del 1 de julio al 31 de diciembre? 180 días. Entonces vamos al promedio de sueldos, que ya lo conocemos muy bien. Y lo multiplicamos por los días que le debemos. Y lo dividimos dentro de 360, que es el año comercial. Entonces vean ya, sale el bono 14 que le debemos. 1,533.33. Por último vendrían las vacaciones. Las vacaciones se le pagan cada año. Cada año. Y son 15 días de descanso. Y pagarle esos 15 días de descanso. Si la persona no ha cumplido 5, no ha cumplido el año. Entonces si no cumple el año, entonces se le paga proporcional a lo que haya hecho. Es decir, si no hizo el año, se le va a pagar menos. Y si sí hizo el año, se le van a dar 15 días de vacaciones. Y se le va a pagar los 15 días de vacaciones. Si no cumplió el año, entonces se le va a pagar. Por ejemplo, haya hecho 9 días, entonces se le paga lo de 9 días. Entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Vamos a colocar el año en que lo estamos despidiendo. 2013. El año en que lo estamos despidiendo, 2013, para la fecha de diciembre. Entonces, él entró a trabajar en nuestra empresa el 18 de mayo. ¿Verdad? Entonces cada 18 de mayo se le pagan sus vacaciones. Y vuelve a empezar la cuenta en el 18 de mayo. Entonces aquí, pues ya le pagamos sus vacaciones del 2009, del 2010, del 2012. Solo nos falta pagarle las vacaciones del 2013. Entonces vamos a analizar. En el 2013, 5 de mayo y el día 18. 18 de mayo, perdón. 18 de mayo. Y nosotros lo despedimos el 31. Entonces hay que contar cuántos días le debemos de... Cuánto tiempo ha cumplido en la empresa. Entonces, no ha cumplido el año. Ha cumplido 7 meses con 13 días. Vamos a convertirlo en días. 0 por 360 porque no hay ningún valor. 7 meses por 30 días. 210 días. Y el día 13. Para dar un total de 223 días. Entonces, como no llegó a los días completos, entonces le van a tocar menos de 15 días de vacaciones. 223 por 15, dividido por 360. Dice que le toca de vacaciones 9 días y minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a dividir el promedio de sueldos dentro de 30 días. Y luego lo vamos a multiplicar por los días que ha hecho o que deben de pagarse de vacaciones. Promedio de sueldos dividido por 30 por los días de vacaciones. Entonces, al hacer esta división, nos da este resultado y lo multiplicamos por los 9 días de vacaciones. De tal forma que a esta persona de vacaciones le van a pagar 949.81. Y ahora todo junto, el desglose, la indemnización, le van a pagar 16.000 quetzales por el tiempo que ha estado en la empresa. Le van a pagar su aguinaldo por 31 días. Le van a pagar su bono 14, sus vacaciones. Y ese es el valor a pagar. ¿Verdad? 19.274 quetzales con 57 centavos. Es el valor que le correspondería al conserje por haber sido despedido. Entonces, ya saben que existen tres tipos de indemnizaciones. Una indemnización universal, que independientemente si se renuncia o se despide, se le debe pagar el tiempo. Una indemnización cuando es un despido no justificado, que lo despiden sorpresivamente. Y como la Real Academia Española dice, que la indemnización es resarcir de un daño. Y el daño es que le quiten el trabajo. Y luego está el despido justificado, en el cual no le dan indemnización. Que es porque ha sido un mal trabajador o ha incumplido con los objetivos para los que se le ha contratado. Gracias. Gracias.